Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, doctora, nosotros comentábamos que ha habido un hecho realmente muy importante y significativo esta mañana en el departamento Sarmiento. En el hospital Ventura Llovera se ha recordado los 10 años de ese nuevo y flamante edificio. Fue muy emotivo este acto, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que fue muy emotivo, fue muy emocionante. Estuvieron acompañándonos las autoridades departamentales, diferentes organizaciones, también el sacerdote y, por supuesto, la señora ministra con todos los secretarios. Bueno, doctora, ¿qué recuerda usted de estos 10 años? Han pasado muchas cosas, seguramente usted como jefa de zona ha sido testigo del crecimiento de ese hospital, de ese y de todos los hospitales regionales que le tocan, ¿no? Como el hospital Deposito también, pero particularmente de ese hospital, además de pasar muchas cosas en materia de salud y en el medio de toda una pandemia, de gente muy importante, muy valiosa para ustedes, que lamentablemente han partido y ya no están, ¿no? Sí, sí, realmente muchas personas que nos han acompañado y que ahora dolorosamente nos encuentran, inclusive para una de ellas, una gran compañera que no está con nosotros, la señora Villafaña, Nancy, le denominamos una galería fotográfica que hemos instalado a partir del día de hoy en el hospital, ¿sí? En esta galería de fotos recordamos estos 10 años, en la cual, además de todos los distintos operativos, todo lo que hacemos realmente día a día con la atención primaria, esto que comentaba recién, inundaciones, terremotos, pandemia, hemos sufrido, la verdad, que muchas condiciones en las cuales nosotros como salud hemos tenido que salir a atender y abordar a toda la población. En esta galería fotográfica le hemos dado el nombre de ellas, ya que ella era como el alma del hospital, ¿sí? Era la persona que llegaba la primera al hospital, prendía las luces, por así decir, llegaba a las plantas, atendía al público, y la verdad que su alma perdura con nosotros en esta galería. Bueno, seguramente es una de las tantas personas que lamentablemente ya no están y que han sido trabajadores de ese hospital. Fueron 10 años de trabajo y de lucha intensa, ¿no? Donde, a ver, porque este hospital, además de ser un traspaso importante en materia sanitaria, fue generando crecimiento en materia sanitaria, se necesitó para cubrir ese hospital una demanda de mano de obra que no la tenía antes, una demanda en infraestructura, todo eso resultó de mucho trabajo, digo, para lograrlo, ¿no? Sí, por supuesto. Si nos remontamos a la historia, esta mañana la estuvieron comentando, comenzó todo allá por el año 1930, más o menos, con sueldos donados, porque así fue para construir las primeras salitas. Después se fueron al viejo hospital y posteriormente, hace 10 años, se trasladó a este nuevo hospital, como decías vos, Raúl, recién, clamante y hermoso. Sí se demandó más recursos humanos. En este momento son entre el hospital y toda el área programática, incluido el microhospital de Los Berros, son como 200 personas aproximadamente, ¿sí? Muchas del mismo departamento, ¿sí? Pero también van profesionales acá en la ciudad de San Juan. Claro, claro. Y además, mano de obra y recurso importante porque este hospital vino con nuevos servicios, nueva aparatología, digo, una atención sanitaria que el Sarmientino hace 10 años no estaba acostumbrado. No, no, no. Y en este momento, la verdad que fue, en este momento de pandemia, digo, que estamos, gracias a Dios, saliendo, fue un hospital que la verdad fue la puerta de entrada y fue la punta de lanza, por así decirlo, en el sur de la provincia, ¿sí? Si todos recordamos con los controles que hacíamos en el sur, en San Carlos, bueno, todo este equipo y todo el equipo de la zona Zunco estuvo apostada en el límite con la provincia de Mendoza y todos los casos que detectábamos, bueno, los abordábamos en el hospital. Así que en un momento estuvimos con el internado lleno, como todos ustedes saben, así que fueron los primeros en recibir a todos estos pacientes. Sí, y además, lo que usted comenta, doctora, me acuerdo particularmente el trabajo que tuvieron que hacer en el control de San Carlos, después para todos aquellos camiones específicamente que iban a las caleras, todo el servicio sanitario que les brindaron, ¿no? Eso fue como, no digamos un bautismo porque ya estaban acostumbrados los trabajadores a ese tipo de cuestiones, pero digo, fue realmente exigirse de sobremanera y ante algo que nadie lo conocía, como una pandemia. Es así, es así a tal punto que, bueno, yo lo recuerdo como un hecho totalmente histórico porque la verdad que se hizo historia debido a que, si bien como vos lo decías, no es algo ajeno, pero acá estábamos todos los días, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, 28 personas todos los días. Nos dividíamos en 14 personas en el primer turno y 14 personas en el segundo turno para ir relevándonos, ¿sí? Y haciendo los controles pertinentes, es decir, con frío, con mucho frío, porque nos tocó la época de junio, julio, que comenzamos con todos los controles. Claro. Y la verdad que destacar la valentía, la valentía de cada uno de ellos, porque nos exponíamos, éramos como los guardianes para que no ingresara el virus a la provincia. Así que la verdad que una gran valentía de cada uno de ellos. Doctora, ¿y ahora cómo es el trabajo que están llevando a cabo con relación a este tema de la pandemia? Bueno, todavía nosotros dividimos en este momento el internado en el sector COVID y en el sector no COVID. Debido a ahora que hay una disminución, obviamente el sector COVID o el sector de aislamiento, que lo llamamos ahora, ha disminuido y se ha acrecentado el sector de la patología común, la que teníamos cotidianamente, ¿sí? Así es que, Ivo, estamos tratando de ya otra vez retomar todo lo que es la atención primaria con mucha fuerza, es decir, con todas las actividades preventivas a las que hacíamos siempre. Bueno, esto se está dando no solamente en el Hospital de Sarmiento, sino en todos los centros de salud de la zona sanitaria. Es así, sí, sí, sí. Es así, la idea es como la pandemia nos obligó a replegarnos a los hospitales, es decir, como centralizarnos. En este momento nos estamos volviendo a descentralizar, ¿sí? Claro, claro. Es decir, que la salud esté cerca de cada vecino. Por eso tenemos 45 centros de salud nosotros en toda la zona sanitaria. Claro. Y en esos 45 centros de salud, cada uno de ellos tiene los equipos formados, como para tratar de acercar la salud a cada persona. Doctora, bueno, esto que usted ha dicho es muy importante recalcarlo. O sea, que en su momento, el año pasado, con esto de la pandemia, se fueron como cerrando centros sanitarios para que toda esa mano de obra se destinara a las áreas COVID de la zona sanitaria. Bueno, ahora esa mano de obra está volviendo a su centro sanitario original y se están volviendo a reabrir las famosas salitas de los barrios. Exacto, es así. Sí, sí. La idea es abrirlos, ¿para qué? Porque vuelvo a decir, para retomar todos los controles, es decir, los controles de salud para preservar la salud, es decir, evitar la enfermedad. Digamos, control del niño sano, control del embarazo, control del adulto mayor, control de los hipertensos, de los diabéticos, es decir, y que todos tengan su medicación, todos sus estudios, para evitar las consecuencias que todos ya conocemos. Doctora, ¿y de cuántos centros sanitarios en total estamos hablando en la zona sanitaria 5? En la zona sanitaria 5 tenemos 45 centros de salud distribuidos entre Rawson, Postito y Sarmiento, sin contar con los de mayor complejidad, como es el caso del hospital Ventura Lloveras, el hospital Federico Cantoni, el centro de estramiento René Favaloro y el microhospital de los Berros, que son aparte. Y estamos hablando de una cantidad importante de profesionales, ¿no? ¿Arriba de qué número? ¿Aproximadamente? Todo el equipo de salud, porque todos somos importantes, estamos hablando, somos unos 1.500 aproximadamente. Bien, bien. Doctora, cuando hablamos de descentralizar, estamos hablando de que las áreas COVID ahora en la provincia es como que se están relajando, digo, por esta cuestión de la baja natural de casos, o siempre seguimos atentos a esto. No, no, siempre tenemos que seguir atentos a esto, sí, porque no podemos decir que estamos en el fin, no lo sabemos. Entonces tenemos que estar siempre atentos, preservando todas las medidas que siempre estamos diciendo, de distanciamiento, del cuidado. ¿Por qué? Porque realmente esto es algo desconocido para el mundo, así que creo que todavía debemos seguir alerta y vacunándonos, por supuesto, con la segunda dosis, pero tampoco dejar las vacunas del calendario nacional. Eso hay que rescatar, porque por ahí, con esto, medio que las mamás, los papás, con relación a sus niños, les daba un poquito de miedo ir a los centros existenciales por el temor al contagio, justamente. Entonces ahora les estamos pidiendo retornar para que, y estamos saliendo, ojo, que estamos haciendo muchos operativos para vacunar a todos. ¿Cuántos centros de vacunación tenemos en la zona? En cada centro de salud hay un centro pequeño de vacunación, pero en relación a COVID tenemos el Teatro Carcumen, en el hospital, perdón, en el departamento de Rawson, en la autobac en Positos, la posta en Positos y el salón cultural en Sarmiento. Es decir, que cada departamento tiene sus centros para colocar las vacunas COVID. Bueno, muy bien, doctora. Ha sido realmente importante la charla con usted. Además de conocer estos 10 años, lo que fue el hospital, lo que fue este significativo acto que tuvimos en la mañana. También hablar un poquito, en línea general, de lo que es la zona sanitaria 5 y el trabajo que están desplegando, porque es importante que la gente conozca el trabajo de los equipos de salud, que para nada se han relajado, que siguen laburando permanentemente. Cuando muchas veces otros descansan, siempre hay un médico de guardia, siempre hay un enfermero de guardia. Y esto hay que recalcarlo, doctora. Sí, sí, la verdad que sí ha sido. Han sido un año y medio, casi dos años, la verdad que de trabajo intenso y que no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando y la verdad que estoy muy orgullosa del equipo que conformamos. Doctora Ivana Garzón, le agradezco la gentileza de atendernos. Ha sido muy amable. Muy amable. Gracias a todos. Bueno, muy bien. La palabra entonces de la jefa de Zona Sanitaria 5 Sur, la doctora Ivana Garzón.